¡Vamos! Y otros que están en defacción Todos ya no tienen destreza Quieren subir el nivel, pero esa mierda ya no merece Ella es una mujer y tiene en cabeza Se garcha a todos, me tiene con color de cabeza Te lo hago muy sencilla Quedo bruto si tú veniste de mi costilla No me importa saber qué lo digo ahora Yo tengo mucha cinta y no salió la foto porque adora Tien, dos, uno, tiempo La verdad es que no me interesa Que toque con el signo y la verdad no me da nada La piroba siempre saca las preparadas Y cada vez que habla voy a cinta rosada Una cinta rosada Y cada vez que vengo un incidente para esta batalla de quinta Como ven, parece competencia de Exxon con H3 Tien, dos, uno, tiempo No me importa que ella sea mujer Por eso en la batalla yo no le voy a temer Para ganar tienes que subir el nivel Está perdiendo que saque la preparada de una vez Una vez que lo sabes tengo fluidez Tengo tanta armonía como el puto Beto Verbe Ya ahora sabes que no lo van a poder creer Les gano en 4 barras sin usar las 16 Tien, dos, uno, tiempo Tien, dos, uno, tiempo No les grabo a sidro Por eso ahora les gano y se acabó el partido Marine, uno, tiempo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.